Qué placer tener a Eduardo Reina en línea, querido amigo, ¿cómo va? ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Me tomé unos días de descanso, así que creo que llego a fin de año, creo. ¿Cómo? ¿Creo que fin de año? Creo que llego a fin de año, porque me tomé unos días de descanso, ¿viste?, para recargar pilas. Me parece muy bien, es muy razonable. Muy razonable. Eduardito, a ver, quiero pensar con vos juntos algo que me llama la atención. A ver, si me hubieran dicho hace tres años, ¿no?, que iba a llegar un tipo como Milay al poder, que iba a tomar las medidas que iba a tomar Milay, uno pensaba inmediatamente, quizás, por supuesto, empapado por mi trabajo diario, he cubierto tantos conflictos en la calle y demás, que quizás estoy un poquito empapado de esa realidad que viví durante tantos años, pero digo, yo te apostaba, la calle va a ser un quilombo, paro todo el tiempo, piquete permanentemente, con el tema de aeronáuticas argentinas, si alguien va tan a fondo contra los gremios, y no vuela más un avión en la Argentina, un desastre, y la realidad es otra. Y además acostumbrémonos al paradigma que viene. Yo creo que este es el momento donde los sindicatos creo que tendrán que revalidar su verdadera función, no solo el de aeronáuticos, todos. Se diría que el sindicato está en su peor momento, primero porque los trabajadores se dieron cuenta que es un negocio particular de algunos sindicalistas, y segundo porque se dieron cuenta que hay alguien que los puede llegar a apretar. Hasta ahora no sucedía esta circunstancia. Entonces me parece que este es un momento como para estar atento, pensar que puede venir un nuevo paradigma sindical en la Argentina. Podemos llamarlo así. Hay que cambiar la metodología de protesto y demás. El otro día me contaban la anécdota esa de que hubo una reunión de sindicatos de todo el mundo en Japón, ¿no? Y los sindicalistas argentinos le preguntaban a los japoneses, ¿y ustedes durante el día qué hacen? Y los japoneses les decían laburar. O sea, tenemos que... Como cualquiera. Claro. Acá solo se entiende eso de que la oficina sindical, ¿no? Viste, vos llegaste a ese puesto y no movés más el traste. No, tal cual. Este es un país atípico en todo sentido. Inclusive hoy tenemos un presidente atípico. Un presidente que, a pesar de ser desagradable en algunos gestos y frases, la gente sigue apostando a él. ¿Por qué? Porque en definitiva está haciendo o intentando hacer cosas que nadie hizo. Y te guste o no te guste, ayer lo estaba discutiendo con una amiga peronista histórica y me decía, ¿no puede ser? Y le dije, mirá, te guste o no te guste, este tipo agarró, hizo un montón de achiques que ni los peronistas, ni los radicales, ni el pro se animaron a hacer. Y te guste o no te guste, la gente lo valora, porque la gente en definitiva lo que está haciendo es buscando el mango todos los días y dice, no puede ser que se gasten 13 palos en un catering o se gasten 200 palos en boludeces, o que Trenes Argentinos en su momento tenía 600 autos. Ahora me dijeron que tiene 200, pero igual es una barbaridad. Y los directores se manejan en auto con nafta y vales de pagos. Así que eso todavía hay que empezar a manejarlo. Y el gobierno va a seguir adelante porque esto le va a dar rédito. Y como siempre decimos, nosotros acá hace mucho tiempo, en la verdad de frente no hay nadie. Entonces, ¿dónde van a canalizar la oposición? Cristina, que ahora se viste con jogging y zapatillas, y ama el peronismo, una mujer que detestó el peronismo y usaba su rol expresidente, y el miércoles va a salir a confirmarle su condena, la justicia. A ver, me parece que estamos en un país que ha cambiado muchas cosas y nosotros no lo podemos seguir hablando como siempre. Me parece que nosotros nos debemos poner en la vereda del cambio. El cambio periodístico, te diría, porque no podemos tomarlo como otra, si no nos quedamos atrás. Eduardo, ¿cómo te va Raúl Bajestela? ¿Cómo andás? ¿Qué haces Raúl? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y justamente pensaba en algo parecido. No sé de qué manera podrás evaluarlo, pero digo, el gobierno lo hemos visto, viene librando determinadas batallas, guerras, las denominadas culturales, las que son más profundas, como esto que estamos hablando, de cómo pararse ante el sindicalismo argentino. Ahora, hay una pata que puede quedar bastante complicada, por lo menos en cuanto a la defensa de algunos derechos, digo, y el sindicalismo no entiende eso, porque lo que ocurre básicamente es que lo que no entiende el sindicalismo, me parece a mí, es esta cuestión de que es una batalla que ha perdido, librándola de la manera que la está librando hasta ahora. Digo, movilizando y haciendo las cosas que se hacían en el 45, hoy ya no alcanza. Y al perder... Pero perdóname, hago paréntesis. Pero llegó a eso porque se lo permitió Macri, se lo permitió el peronismo, todos se lo permitieron, que siga y siga, dijeron, como hacen en el fútbol, ¿no? Te cierro paréntesis. No, es verdad, coincido, pero el temor está también, el temor o la duda es, con un sindicalismo que no representa a nadie, es muy posible que algunos derechos puedan ser complicados de sostener, digo, y también está esta cuestión para analizar, ¿no? El hecho de algunos atropellos que pueden existir que en virtud de un sindicalismo denostado o vilipendiado, capaz que no se defienden, digo, lo que pasa en Argentina siempre, no en una Argentina pendular, que vamos de una punta a la otra y por el medio donde parece que fuera todo más liso nadie va, ¿no? Y sí, yo, a ver, me parece que debería venir una etapa ideal, a ver, no sé si ustedes están de acuerdo, donde debemos sanear los sindicatos en función de que el sindicato sea para defender los derechos del trabajador real, lo dijimos mil veces que Aerolíneas todavía tenía gente que estaba tomada para casos de aviones con hélices y aviones con hélices no existen, no sé si seguirá esa gente todavía trabajando en Aerolíneas, pero hasta hace poco trabajaba. Y me parece que si nosotros no cambiamos eso no vamos a poder cambiar al resto. Entonces me parece que, a prima fase, me parece que lo que tenemos que hacer es sacarle los 30, 40, 25 años que tiene cada uno de los sindicatos a su secretario general o a los hijos de tal, porque en definitiva están haciendo la niestía, claro, serlos un poco más justos, tampoco estoy pidiendo que venga la izquierda que ante cualquier cosa te corta la calle y te corta la producción. Ojo, que si los trabajadores lo eligen, bienvenido sea, esta es la democracia. Pero debería venir dentro de lo que es sindicalismo honesto, entre comillas, gente que vaya a luchar por los derechos realmente necesarios para los trabajadores. Si son seis horas, son seis horas, si son ocho horas de trabajo, ocho horas de trabajo, y son cuatro, cuatro. Si es un trabajo peligroso que luchen por eso. Bueno, viste que de alguna manera, perdona, me estaba pensando, de alguna manera esos derechos hoy pareciera que los defiende la gente. Algo así pareció suceder en un principio con el tema de la universidad, ¿no? Después la segunda marcha fue más cooptada por sindicalistas y algunos políticos. Claro, pero es interesante lo que señalás, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de las universidades, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, salían a la calle diciendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Defendamos la educación porque la educación te le van a cobrar una cuota, va a desaparecer la educación pública de la Argentina. Y la verdad es que en ningún momento, en ningún momento, nadie dijo semejante cosa. O sea, la discusión pasaba por otro lado. Pero te salían a la calle a romper todo, levantando banderas y defendiendo situaciones y preconceptos que nadie había... No había del otro lado gente que peleaba por eso. Y por lo tanto ahora la gente se da cuenta de eso. Y te dicen, no, a ver, ¿qué estamos discutiendo? Esto estamos discutiendo, no lo que vos decís que hay que defender. Está al cual. Está al cual. Claro. Sí, con el tema de las universidades, yo tengo... Yo soy un hijo de la universidad pública y... Van a ser el año que viene, 50 años que me recibí. Estoy un viejo, ya estoy muy viejo. Y me doy cuenta que la universidad pública ha virado en el aspecto de que ha sido aguantadero político en muchos casos. Sí, también. Y en algunas universidades, porque me ha tocado y me lo han ofrecido y lo rechacé, me dijeron, no te podemos pagar, te podemos dar un contrato en una universidad. Y yo digo, no, no, digamos, no... A mí me paga quien me contrata. Claro, una prestación, claro. Acabas de una prestación. No soy cómplice del choreo. Entonces, pero a mí me consta. Y universidades de la provincia de Buenos Aires, que en general se generaron para generar cajas políticas para pagar a militantes, o a consultores, o a amigos. Entonces, si nosotros eliminamos todo eso, va a quedar un presupuesto más genuino. Si mejoramos la calidad educativa, necesitamos darle más plata a algunos profesores. O por lo menos algunas tranquilidades. En algunas universidades, tipos brillantes que no piensan como piensa la universidad, son atacados permanentemente. Y entonces, no se puede laburar así. Entonces, hay cosas que te desgastan. Yo, por ejemplo, voy a contar una anécdota. Yo hace un año que dejé de dar clases en la UCA. Treinta años dando clases. Y yo dije, uy, pucha, tengo que hacer mi duelo de no dar clases. Y yo te puedo asegurar que dando pocas horas, porque no tengo demasiadas, he descansado muchísimo, porque preparar una clase, a mí me llevaba mucho tiempo. Y más la hora que tenía que estar, o las horas que tenía que estar en la universidad, nunca me reeditó económicamente. No, claro. No, claro. Y por qué hacer. Ahora, el desgaste que te lleva a dar clases, hay que valorarlo, porque al profesor no se le puede decir, vos das cuatro o cinco horas de clase y cobrás por cuatro o cinco horas de clase. No, porque yo me llevaba los exámenes a casa. Y lo que te iba a haber pasado también, a mí me ocurrió en un determinado momento que también daba clases en la Facultad de Periodismo y dejé de hacerlo. Y el otro día lo charlaba con Carlos Torrendel, que ya te conté, que es amigo mío, el actual secretario de Educación. Sí, fuimos compañeros de UCA. Por eso, lo conozco de chiquita. Yo soy uno de sus primeros alumnos, porque éramos amigotes del aula, y Carlos, que tenía esa vocación de educador de siempre, además de juntarnos para organizar el baile del viernes y del sábado, se había comprado un pizarrón y le daba clase a los inmorales de los amigos para que no repitieran el año. Sí, sí, tipo bárbaro. Unas cosas de otro planeta. Pero, claro, charlábamos con él sobre el nivel de educación que nosotros teníamos, porque a pesar de ser burro, leíamos, nosotros leíamos, qué sé yo, manejábamos. Hoy los chicos te enfrentás con alumnos universitarios que no saben, te lo digo así crudamente, no saben leer y escribir. Escriben 16 líneas y en un punto y aparte, desconocen sujeto y predicado, desconocen las estructuras básicas de la educación. Tal cual. Estoy de acuerdo con vos y lo he probado mil veces diciéndoles cómo se informan ustedes y me decían por Olga, por esto. Dios mío. A ver, por eso también, digamos, dentro del periodismo, la mea culpa que se puede hacer uno es que el periodismo agarró el camino más fácil también, ¿no? Se colgó del Twitter y del Chimento y todo el mundo hoy, a mí, discúlpame, yo por ahí, todo el mundo tiene que hacer un editorial. Me embola profundamente que todo el mundo tenga que hacer un editorial. Porque el periodismo debería informarte y no ser subjetivo con la opinión, porque después se monta desde el editorial y sigue atrás con el mismo tema del editorial, tratando de hacerte creer que lo que él dijo es verdad. Pero vuelvo a la base de la educación. A mí no me importaría eso si el pueblo te hubiera educado, porque vos podés decir y tener tu programa y opinar como quieras y tenés la libertad de hacerlo, y cada uno desde su base de educación, bueno, tomará lo que decís vos, tomará lo que dice el otro, tomará lo que dice aquel otro, y sacará sus propias conclusiones en base a su experiencia de vida. El problema acá es que le meten, yo noto a muchos chicos y chicas en la calle, que te levantan banderas de mentiras, de situaciones que nunca ocurrieron, porque nunca abrieron un libro. Entonces vino alguien y le llenó la cabeza con basura, y creen que esa es la verdad. La gente compra relatos en función de la conveniencia. Exacto. Ideológica. Si es peronista te va a comprar el relato que dice Cristina, o algún peronista, o si es del Pro te lo va a vender de la otra forma, y si es de la libertad avanza te va a vender el otro. Por ejemplo, lo hablamos, creo que lo hablamos hasta con vos, cuando los chicos de la Cámpora te levantan y te dicen, no, porque Cámpora era la verdad, lo más importante de la historia del peronismo, pero ni se lo fumaba Cámpora, a ver si nos entendemos. Pero te venden una historia de ahí, desde ahí tenés un relato claro. Sí, yo creo que estamos en momentos de cambio, y todos tenemos que entender que no estamos viviendo una política tradicional. Si lo medimos con la política tradicional, donde el presidente no va en zapatillas y va en zapatos, y se pone claro, y no putea, bueno, qué sé yo, está todo mal. Ahora, me parece que no está todo mal. Hay algunas cosas que están mal, que no me gustan, y hay cosas que están bien y hay que apoyarlas. Entonces, me parece que acá hay que darle especial hincapié a la educación y a la seguridad. Y no nos olvidemos de algo. Este presidente está haciendo una gran gestión fiscal. Ahora, la reactivación no viene, por más que a mí me digan, vienen los brotes verdes. Yo vivo en el Gran Buenos Aires, y la verdad que en el barrio no lo veo. Sigo yendo a la carnicería, y seguimos comprando de un bife, y el juzgado se jode, y la gente no está en estos costos actualizadas, realmente. Por más que me digan, los salarios le están ganando a la inflación, pero lo que pasó, se lo cobraron todos. Entonces, hay mucha gente que está enojada, porque dijo, dice, siguen haciendo negocios los bancos, siguen haciendo negocios los grandes empresas, y al final le estamos pagando a nosotros. No era que la casta lo iba a pagar, lo estamos pagando a nosotros. Sí, eso es cierto. Hay cosas por revisar. Pero no deja de apoyarlo, ojo. No, 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 tal cual. Tal cual, eso es cierto. Es cierto. Dentro del apoyo que se le da, se le plantea eso, pero sí es cierto. Lo siguen apoyando. Me quedé pensando, Eduardo, en lo que hablabas de la educación, de lo que pasa a nuestros chicos, y yo pensaba también en el Congreso Nacional que tenemos hoy, que supimos tener, con aquellos políticos, podrías estar de acuerdo o no, pero los diputados de hoy en día, también, diputados y senadores, también son hijos de una mala educación, y que claramente es consecuencia de lo que también estamos viviendo, digo, ¿no? Tenemos una clase política, no solo complicada en algunas cuestiones de corrupción, sino que además, con una educación, también muy difícil de sostener, digo, hace unos años, los diputados eran señores diputados, podría estar, insisto, de acuerdo o no, pero tenían una educación. Hoy es más difícil encontrar eso también, ¿no? Sí, sí, la verdad que nuestros diputados es una asignatura pendiente, por, digamos, no voy a hacer nombres, pero digo, por brutos, y por demasiados genios. A ver, cuando digo brutos, es porque no saben comer con los cubiertos, y demasiado serios son los runflas históricos. Sí, tal cual. Entonces digo, bueno, tenemos que buscar un Congreso que sea realmente un intermedio. Ahora, si yo te digo, vamos a comer un asado, veníte a casa y en siete minutos te hago un asado, algo está mal, porque yo no pude prender el fuego en siete minutos ni hacerte el asado. Todo lleva tiempo. y... Tenés perfil de buen asador. Sí, sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Soy un grande. Me considero un grande. Muy bien, me gusta la gente que se valora bien en ese rubro, porque... Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy bien. Bueno, perdón, te corté, te corté con esa estupidez. No, no, era eso. Es decir, tenemos que empezar a darle tiempo a las cosas también. Eduardito, querido, un placer, como siempre, tenerte y escucharte, que nos ayudes a pensar un poco. Dale, gracias a ustedes por el llamado. Y queda pendiente, ese asado. Ahora me calentaste la lengua, ¿viste? Me calenté, ¿viste? Bueno, yo te digo que el 27 me tomo unas vacaciones un poco largas, hasta después de fin de año, después de enero lo hablamos. Dale, querido, abrazo enorme. Abrazo enorme. El gran Eduardo Reina, analista político y gran asador. Y gran asador. Sobre todo, el otro no importa. Analizar, analiza cualquiera. Asar no, no asar. Obvio, grande liga. Gracias.